Aquí va un saludo para el poeta, don Joel. Muchos saludos, don Joel. Sé que tiene su familia, su esposa. Que Dios me lo bendiga. Así que, por tan bonito comentario, así como dice don Jonathan, el poeta. Del 4K. Bendiciones, chao, chao. Hola, aquí con Evisita Cruz. Así que quiero decirles que me pueden seguir en mi nuevo canal Evis Blog. Y también por Instagram me pueden buscar por Evis Cruz. Y en el Facebook Cocinando con Evisita. Ahí les muestro también muchas cosas. Y me pueden seguir en todas mis redes sociales. Así que, ahí está. Les quería decir también. Hola, hola, hola. Aquí Cocinando conmigo. Con Evisita. Si ustedes quieren Evisita. Este, mi nieta. Emily me puso Evisita. No podía decir Evis. Entonces, me decía Evisita. Así que, pero, este, me pueden decir Evis. Si ustedes quieren. Así que, este, comencemos. Les quería explicar eso porque varios me están preguntando que de dónde viene Evisita. Y es, por achiquitarlo, mi son, me dice Evisita. Así que, les quiero mostrar cómo hacer una sopa bien simple. Es Maggi. Miren. Es esta. No les voy a mostrar. Es esta sopita la que yo voy a hacer. Y los ingredientes son apio, chile verde, le decimos nosotros, pero ustedes lo pueden hallar como campano. Un pedacito de cebolla es un pedacito. Puerro. Como ustedes saben, siempre les he dicho que no sé si es la mamá, la tía y el papá de la cebolla. Un tomate y cilantro. Es lo que vamos a ocupar. Y yo le pongo dos cucharadas de chipotle. Aquí lo tengo. Como pueden ver, aquí tengo el botecito. Así que, dos cucharadas uso. Y le pongo huevos. Huevos es al gusto de ustedes. Nosotros somos dos, así que le voy a poner cuatro huevos. Pero esta sopita es para cuatro a tres platos de sopa. Así que, comencemos. Esto todo lo voy a licuar. Quería decirles que todo esto lo voy a licuar. Y le voy a poner aquí dos pedacitos de zanahoria. No lo había puesto aquí, pero ahorita se los pongo para que vean. Que no me van a decir que... Ay, no dijo, no dijo, no dijo. Sí, dijo. Todos mis secretos los pico. Aquí tengo la zanahoria. Así que le pongo... ¿Qué sé? Cuatro pedacitos. Son dos pequeños. Dos pequeños y dos grandecitos. Así que son cuatro. Eso le da... Le voy a poner a otros dos. Eso le da un pequeño y un grande. Eso le da un sabor bien rico. Así que... Mi esposo no se la come así. Así que se la licuó. A licuar. Voy a poner la olla. Ahorita le voy a poner... Lo que licue. Sales al gusto. Y yo le voy a poner caldo de pollo. Un poquito. Como una... Cucharada. Y si le hace falta, pues le ponemos un poquito más. Y le vamos a poner... Ajo en polvo. Miren. En polvo. No... No ajo machacado. Ni nada. En polvo. Ni sal de ajo. Le vamos a poner así. Porque la Maggi es... Que es... Que es sal. Vamos a poner yo. Como pueden ver... Voy a ocupar dos papas. Y... Nosotras a esto le decimos... Pipián ustedes calabacita blanca. Creo yo. Y pues a la papa. Este... Yo a la papa solo le hago esto aquí así. La parto en cuatro pedazos. Miren. Y eso es todo. Solo la lavo bien. Y a la mitad de esto ya van a ver. Como a mi esposo le gusta 100 cuadritos. Hago dos partes. A 100 cuadritos le gusta a él. Y ya van a ver a mi como me gusta. Y lo mío. Se lo he hecho ya cuando ya va a estar. Miren. A mi me gusta así. Miren. Sabe diferente. Por eso lo hago aquí así. Porque sabe muy diferente. En cuadritos. Así que esto ya cuando ya estoy viendo. Se lo pongo yo el mío. Y aquí está el de mi esposo. Bien. Sencillito. Para que vean. Para que sepan mis secretos. Ya que si hay accidentes. Miren. Vamos a poner las papitas. Otro ratito. Le voy a poner lo que le dije. El pipián que nosotros le decimos. Pero. Ahorita le voy a poner la sopa magia. Si ustedes la quieren hacer. Y le quieren agregar. Todos los ingredientes que le quieran. Si le quieren agregar. Aquí pollitos. Si le quieren agregar. Lo que ustedes quieran. Se lo pueden agregar. Camarones. Ahorita le voy a poner yo los huevitos. Miren. Ahorita. Miren. Miren. Le voy a poner 5. Y ahorita le vamos a poner. Los. El pipián que le gusta a mi esposo. Así en trocito. Miren. Como pueden ver. Ya le voy a apagar ya. Ya. Ya está lista la sopita. Miren. Como pueden ver. Ahorita le voy a. Servir la de mi esposo. Miren. Ahí vienen los cuadritos. Que a él le gustan. Y a que se le gustan a él. como pueden ver un poquito de quesito miren aquí un poquito como pueden ver así quedó miren a él le gusta queso salvadoreño así que ahí está con unas tortillitas y un chilito y manos a la obra gracias por ver mi video gracias chao chao chao